Te meto un balazo mejor antes que siga espumando huevada ¿Cómo están amigos? Mis suscriptores queridos, hoy día me he disfrazado de Rastafari De Rastafari Para ir allá a los hierbateros Y preguntarles si venden hierba Vamos a ver qué me dicen, si me quieren pegar, no sé ¡Vamos! Buenas Tiene hierba ¿Qué hierba quieres? Hierba pues, grifa ¿Grifa quieres? ¿Quieres meterte en tu nota? Sí ¿Quieres poquito? No sé pues, 10 soles nomás ¿Quién vende? El de naranja ¿El de naranja tiene? El de acá también Y ahorita voy a ir Ahorita voy Muestro, ¿te vende hierba? ¿Qué hierba? Hierba, grifa ¿Eres o te haces? No, de repente No te digo, ¿eres o te haces? No, solamente es una pregunta No, te pregunto ¿Eres o te haces? Yo también te pregunto No, yo soy nada más ¿Eres qué idiota? No sé, de repente ¿Sabes que acá se vende eso? No sé, de repente No sé, de repente Como venden así, de repente pensaba Anda nomás, que te haga remanazo Disculpe, maestro, no sabía Bueno, maestro Habla ¿Vende hierba, usted? ¿Yerba? Sí Bueno, vamos a venir en Noscuano ¿Qué tipo de hierba? Hierba pues, grifa No ¿No vende grifa? ¿Ni medicinal? Porque eso también es medicinal, ¿no? Claro, pero no tengo ¿Eso no vende? No sé por qué, ¿a dónde podría conseguir? ¿Al fondo? De repente que tengo ¿Sí? ¿Ahí vende? Ahí está Ya, gracias ¿Puedo decir qué? Pa ¿Tú vendes hierba? ¿Qué hierba? Hierba pues ¿Grifa? No, yo no vende eso ¿No vende eso? ¿Que no es medicinal eso? Sí, pero no traen acá ¿Por qué, ah? No te sabría de eso Ya, mi grifa Maestro, ¿cómo está? Maestro, disculpe ¿Usted vende hierba? Una pregunta bien torpe Disculpa que me digas Sí, ¿no? Pero o sea, grifa, grifa ¿Ah? Grifa, grifa Grifa En el grifo pues La hembra del grifo es la grifa No, o sea... Ahí anda pregunta pues No, marihuana 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 Con las orejas Marihuana ¿Qué quieres para agarrar un palo y sacarte la mierda a palos? No, no sé, no, papá ¿Para qué fumas esa huevada, imbécil? ¿Cierto? Tú has nacido varón Y déjate cojudezas Tú mereces una paliza Sacarte la mierda a palos Y que des esa huevada Yo fuera tu padre Si no te metes un balazo Antes que sigas fumando huevada Es un sabio consejo, maestro Claro, pues hijo Muchas gracias Anda y... Gracias Gracias De huevadas Ya no Me compra masia pan No, no voy a fumar esa huevada Ya, ya, ya Ya no fume No voy a fumar esa huevada Se lo prometo a usted Ya ¿Está bien o no? Se lo prometo que no Jamás fumo esa huevada Nunca fumo más esa basura Ya no va a buscar marihuana Anda a tu casa Ya masia pan Toma un lonche Con tu mamita Vename Voy a cambiar la marihuana Para comprar ¿Cuánto está esto de acá? ¿Cuánto está? Ya Para fumar esto es mejor ya no Más saludable No, toma un té de eso De allá ¡Tome! ¡Gracias! Gracias ¿Usted vende hierba acá? Sí ¿Sí? ¿Y cuándo está la hierba? ¿Qué hierba quieres? Hay un montón de hierba acá Grifa, grifa ¿Ah? Grifa ¿No vende grifa? No ¿No es que es medicinal también eso? Pero no sé Porque algunos lo tienen con un nombre Otro con un nombre ¿Para qué exactamente quieres? Para los nervios Tienes la tarongela, la pimpinela, la cogona No, pero grifa Grifa no ¿No vende marihuana acá? No Marihuana no vende a esa parte ¿Nadie? No Ya, gracias Disculpe ¿Qué busca? ¿Cómo? Pero acá venden hierba ¿Qué hierba? ¿Y hierba? Hierba No, pero ¿Y hierba está buscando? ¿Y hierba? ¿Y grifa? No, como manito ¿No venden grifa acá? ¿Cómo se te ocurre que acá vamos a vender grifa? No, pero de repente, ¿no? No, no No venden, ¿no? No No Disculpe, ¿no? ¡Con Juvila! Espero que estén muy bien Que les haya gustado el video Y sin preámbulos Vamos con los saludos Pecasa ¿Está bien, mamón? ¡Está bien, mamón! No estoy volando Estoy bien, ¿no? Vamos con los saludos con Amelie Next Love Una bella seguidora Gracias por seguirme Te quiero Para Wilka Celta Gracias, papu, por estar ahí Para Gilma Giovanna Mi amiga de Facebook Ya sabes, ¿ah? Para mi pata Walter Mi camarógrafo Platoncio Hoy día me cagó Pero no importa Platoncio Yo te perdono Porque eres Platoncio Nada más Para Kevin Smith Y Luis Steven De Tacora City Acá en Trujillo Y un saludo especial Para mi hermano Mi pata, mi causa Mi junta Dejo caos Dejaré su canal de mi hermano Aquí en la descripción Hace bromas Cague risa Entren, ríense y diviértanse Por favor Nos vemos Pero por favor No olviden regalarme un like Por favor ¿Sí? Un like ¿Sí? Por favor ¿Sí? Se los pido ¿Sí?